¡Cordial saludo! Bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. A lo largo de esta semana ya hemos conocido varios sondeos y encuestas realizadas por varias firmas encuestadoras de reconocimiento nacional, Jan Haas, Inba Mergalup y el Centro Nacional de Consultoría. Al inicio de la semana mencionábamos alguna, principalmente la de Jan Haas, que mostraba una tendencia, pero ya con tres encuestas va fijando también una intención de voto de los colombianos, cuál es la tendencia que se va marcando. Y ahí es claro, sin tener en cuenta mucho las cifras absolutas, los números, hay una tendencia definida. Primero, Iván Duque, que va marcando, según estas tres encuestas, guarismos entre el 40 y el 43, 44%. En segundo lugar, Gustavo Petro, que va entre el 20 y el 24%. Sergio Fajardo, entre el 12, 10%. Y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que no ha logrado superar entre el 5 y el 7%. Diferenciando esas cifras, ya hay una clara tendencia entre Iván Duque y Gustavo Petro. Eso va a motivar varias cosas. Primero, que los del uribismo, de la extrema derecha, es necesario que centren esfuerzos para mantener esa diferencia, esa distancia y esa cabeza de punta para lograr ganar en primera vuelta. 27 de mayo. Complicado lo tiene. Los otros van a tratar de recortar distancias. Petro para asegurar un paso a segunda vuelta. Y obviamente los otros, Fajardo y Germán Vargas, tratar de ubicarse en el segundo lugar y apostarle a una segunda vuelta. Pero es clara la tendencia que se está mostrando entre Duque, Petro, Fajardo y Vargas Lleras. Segundo, campanazo. Y precisamente a raíz de esas mediciones, de esas encuestas, se van registrando algunos movimientos de carácter político. Ayer se conoció, por ejemplo, ese mensaje vía Twitter del ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, invitando o accediendo a ese café para tomar alguna decisión con el candidato del liberalismo, Humberto de la Calle. Igualmente, han dejado entrever la posibilidad de que busquen algún acercamiento con la izquierda de Gustavo Petro. Aunque, a decir verdad, es bastante complicado. Pero hay una cosa para tener en cuenta. Ayer también se oficializó el tarjetón electoral para las elecciones de primera vuelta. Ahí estarán todos. Encabeza ese tarjetón Gustavo Petro, lo cierra Germán Vargas Lleras, aparece Piedad Córdoba, aparece Humberto de la Calle, aparece Sergio Fajardo. Es decir, todas las vertientes. Y así se logren acuerdos, coaliciones. En las próximas semanas, ellos aparecerán en el tarjetón. Y eso inducirá un tema de voto. Algo para tener en cuenta y que llama particularmente la atención en ese tarjetón. Aparecen dos votos en blanco. Uno que es el voto tradicional, pero otro que es una coalición de ciudadanos que se inscribió para promover el voto en blanco. Es decir, dos casillas para marcarlo. La pregunta es, ¿esos promotores del voto en blanco van a cobrar después reposición de votos? ¿Van a ganar platica por los colombianos que voten en blanco? Hay que dar esa inquietud. Tercer campanazo. Bueno, y después de esos movimientos, de esas cifras, de esas encuestas que se van conociendo, hay que saber cómo van a tomar partido los dirigentes políticos de Risaralda, los congresistas electos y los partidos. Es claro que los del Centro Democrático, el senador Corrales, el representante a la Cámara, Gabriel Chufi, ya electos, estarán con Duque. ¿Para dónde va el conservatismo del senador Merec y el representante Juan Carlos Rivera? Están a disposición de lo que decida la Dirección Nacional Conservadora en Bogotá, disciplina de partido. Aunque algunos dicen que estarán muy cerca de Iván Duque. Igualmente, ¿qué va a suceder con el liberalismo de Diego Patiño y Juan Carlos Reinaldi? Por ahí nos encontramos esta semana con el exalcalde Enrique Vázquez. Reconocen la derrota. Dicen ellos, la U obviamente está pasando un momento crítico, pero no ha desaparecido. Están muy cerca también del candidato del uribismo. Iremos durante esta Semana Santa registrando las reflexiones que tomen estos candidatos, estos dirigentes políticos, para ver hacia qué candidatura se dirigen. Hoy suena en la campana, obviamente, esa figura femenina de Risaralda de Pereira, la nueva rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Después de 150 años de historia, una mujer, usted está a este cargo, el máximo en la Universidad Nacional, rectora, origen pereirano, tiene formación en bioética, doctora, postdoctora, sobre todo es un mensaje de equidad. Cuando se quiere, se puede. Va abriendo camino en la formación, en la investigación, y en esos campos que va desafiando las mujeres. Bravo por las mujeres, bravo por nuestras investigadoras de acá de la región cafetera y de Pereira, que dejan muy en alto el nombre de esta región. Hoy no suena en la campana, es un llamado de atención para todos los pereiranos y risaraldenses, a propósito de la próxima semana, Semana Santa. Vienen bastantes turistas aquí a la región cafetera Pereira, a compartir en las procesiones, a celebrar estos Días Santos. Primero a las autoridades con sus medidas de seguridad, también a los pereiranos para hacer sentir bien a quienes vienen a visitarnos, a quienes vienen a pasar estos Días Santos aquí en Pereira. Es una oportunidad para fomentar el turismo, para generar ingresos, para dejar bien en alto el nombre de nuestra tierra. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerden que el que no está aquí es porque no suena. ¡No!